Señora Presidenta, compañeros, compañeras, asambleístas, niñas, niños y adolescentes que están presentes aquí, que incluso se suman en la parte alta. Este es un día en el que creemos los asambleístas y el país nos unimos por una causa común, y es que la Constitución, que es horizonte de nuestras actuaciones, establece en su artículo 35 que los niños, niñas y adolescentes están considerados como un grupo de atención prioritaria y en su artículo 44 considera la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia de promover prioritariamente su desarrollo integral y el pleno ejercicio de sus derechos atendiendo el principio de su interés superior. La Constitución garantiza, por tanto, el derecho a su integridad, a la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad y a la protección contra toda forma de explotación o abuso. Conscientes, entonces, de esa necesidad de una legislación y un tratamiento especializado, nos complace que la labor legislativa comprometida con el desarrollo de todo el país y la atención a sus ciudadanos, cuente también con un organismo legislativo especializado y conformado por colegas legisladores que comparten nuestra convicción de promover desde la niñez el ejercicio de derecho y el tipo de sociedad que queremos construir para los ciudadanos durante toda su vida y que debe empezar con la niñez y la adolescencia. Por este motivo, como parte de esta comisión, proponemos a los siguientes colegas asambleístas para que conformen la comisión que ha sido una resolución del CAL. He aquí los nombres. Rubén Bustamante, Lourdes Cuesta, Ángel Simalesa, Dayana Pazley, Encarnación Duchi, Brenda Flor, Franklin Samaniego, Verónica Arias y Karina Arteaga. Compañeros, compañeras asambleístas, señora Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias.